¿Cómo están? ¿Quiénes son? Fanáticos A todos los fanáticos de tu autor, en todo el mundo, sí señor Yo soy el mejor, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Yo soy único, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Sí señor, desde Bolivia, Baleno, creando un nuevo himno, una nueva morenada para todos mis fanáticos Que llevan en el corazón el azul y el amarillo, sí señor Soy fanático de tu amor, solamente de tu amor, te lo dice tu grupo, Baleno Yo soy el mejor, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Yo soy único, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Porque en todos y cada uno de nosotros existe un fanático del porflor ¡San, san, baleno! Como están, así, los fanáticos ¿Cómo están, somos fanas? ¿Quiénes son? ¿Tu papá? Fanáticos ¿Cómo están? Somos fanas? ¿Quiénes son? ¡Tu papá! Fanáticos Un saludo muy especial a todos los fanas de todo, pero de todo el mundo ¡Ja, ja, ja, ja!